España protagonizará la primera edición de un renovado Festival Internacional de Cine de Jibara con siete largometrajes en el concurso de ficción y la participación especial de Immanuel Arias y Victoria Abrini. La cita conocida antes como Festival de Cine Pobre de Jibara, localidad situada en el oriente de Cuba, este año cambia de nombre y amplía su espectro. Jorge Perugorría, actor cubano y presidente del festival desde 2015 tras la muerte del fundador Humberto Solás, presentó el evento. Nos declaramos heredero de la obra del Festival de Cine Pobre de Humberto Solás. O sea, prácticamente este festival, como bien dice esta camiseta, es una continuidad de la obra de Humberto. Nosotros como Humberto creemos en la fuerza y el poder transformador del arte y lo que ha significado este Festival de Cine para los jibareños. El renovado festival incluirá además una muestra colateral española y la presentación especial de las cintas más recientes de Victoria Abril, nacida para ganar, y de Immanuel Arias, despido procedente, con lo que se rendirá tributo a la filmografía española. Tenemos una gran presencia de cine español, tanto en la muestra de concurso, como actores emblemáticos de esa cinematografía, como es el caso de Victoria Abril, que va a presentar su última película en España, y Immanuel Arias también va a venir y va a presentar su último trabajo. A partir de esta edición se instaurará el premio Humberto Solás al cine en construcción, que otorgará 10 mil dólares a proyectos valiosos en ciernes como continuidad de la obra del fundador del festival, que daba prioridad al fomento del cine más necesitado. En la competición se incluyen los largos callbacks de Carles Torras, La Puerta Abierta de Marina Cereceski y Yuli, dirigida por Alba González de Molina, filmes que estarán representados en el evento por miembros del equipo de realización. La celebración del Festival de Cine servirá de preámbulo a la presentación de Jibara como destino turístico en la próxima Feria Cubana de la Industria del Ocio, prevista para mayo en Holguín.